Estamos de retorno, lo habíamos anunciado, vamos a hablar de economía. ¿Qué está pasando? Precisamente a raíz del tema del segundo aguinaldo del crecimiento del decreto esforzo por Bolivia, es que se han venido hablando de varios aspectos de cómo se encuentra la situación económica del país. Hemos visto algunos sectores, empresarios, microempresarios, no estamos en las condiciones, y ahí empieza incluso a tener un tema de mostrar cuáles son los indicadores también, y eso hemos escuchado, y paralelo a ello tenemos un escenario en el que organismos internacionales, por lo menos conocemos esa información hoy, están destacando la situación y la posición económica de Bolivia en la región. Hoy está con nosotros Luis Arce Catecora en los estudios, es un gusto que nos acompañe, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ahorita a las órdenes y gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? Y empiezo directo con el tema del segundo aguinaldo, que en algunos sectores y algunos analistas que siempre lo han ido mostrando dicen, no es la mejor opción, pues más electoral incluso. Bueno, el empresariado tiene esa lógica siempre, no es de extrañarse, cuando se discute el incremento salarial no tienen plata, cuando se discute, en realidad no debería ni discutirse el tema del segundo aguinaldo, que estamos mal, en fin, pero los indicadores muestran otra cosa. La economía está andando muy bien, hemos visto los últimos datos de los depostos y los créditos, por ejemplo, siguen creciendo. Las ventas, medidas por el impuesto a valor agregado que recauda el Servicio de Impuestos Nacionales, siguen subiendo, quiere decir que hay ventas, en fin, uno puede tener varios parámetros, incluido el 4,61% de crecimiento que salió de junio del año pasado a junio de este año, como tasa de crecimiento, que particularmente me sorprendió, porque era más de lo que yo había esperado particularmente, lo que quiere decir que la economía está andando adecuadamente. Entonces, si la economía anda bien, y otro dato más, las empresas, el número de empresas que, funda empresa, que es una institución privada, reporta, para que la gente se imagine, el año 2005 había, supongamos, 65.000 empresas privadas operando en Bolivia. Ahora hay más de 307.000 empresas privadas operando en Bolivia. Y esto es en términos netos, es decir, habrá empresas que se fusionen, cambien de rubro, etc. Y esto es lo neto. Entonces, estamos viendo una economía donde el empresario privado va creciendo, creciendo. Es más, yo siempre he criticado esto al empresario privado, de la torta que se produce en la economía, el grueso se lo lleva el sector privado. Y cuando ponemos ahí a tono y comparamos con la inversión que hacen, están invirtiendo entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Y el sector público, el año pasado, invirtió 4.800 millones de dólares. Y este año va a estar cerca de los 6.000 millones de dólares de inversión pública. Entonces, el Estado invierte, pero la repartija del excedente económico se lo apropia el sector privado. Y dice que está mal. Entonces, queda claro, ¿no? Que para mí es una posición más política. Quizás, y estoy hablando en el mejor de los sentidos, para lograr alguna negociación con el gobierno y sacar algo de esa negociación que pueda beneficiar al sector privado, pero sin que haya la necesidad de que se muestren como que las cosas están mal. Yo, al menos, creo que en esa línea son esos. O es una pose simplemente para ponerse en la posición negociadora con el gobierno. O simplemente es el mismo y viejo discurso que lo hemos escuchado, al menos cuando yo era ministro, durante 12 años y medio. Entonces, 11 años y medio, perdón. Entonces, eso es lo que yo veo de la posición que tiene el sector privado, lamentablemente. ¿Política? ¿Están buscando la oportunidad? ¿Por qué incido en esto? Porque hemos escuchado a diferentes voceros con este mensaje. Es decir, no es el mejor momento, no es en todas las instancias, no todas las áreas han crecido. Y por ello se está observando, creo que esta gestión más que las otras, o me equivoco. Estamos ya en un tema, en un clima totalmente electoralizado y politizado, Gabriela, lamentablemente. Y creo que así lo percibe el sector privado, que busca este tipo de negociación con el gobierno para arrancarle algo, que no me parece, porque cualquier buen empresario lo primero que debería haber hecho es proyectar en su proyección de ingresos y gastos de esta gestión 2018, ya proyectar el segundo aguinaldo, porque esa es la forma responsable de llevar una empresa privada. Bueno, si al final no salía el segundo aguinaldo como años anteriores, bueno, era un ahorro para la empresa. Y sé que había pagado y había la previsión, entonces no había ningún problema. Yo creo que muchos de los empresarios privados, contrariamente con lo que se escucha en algunos medios de comunicación, ya tienen previsto y van a pagar el segundo aguinaldo, porque muchos conocen perfectamente que está vigente un decreto y que si hay un gatillador eso se cumple, como ha ocurrido también en su momento. Así que yo veo esa actitud, lamentablemente. Todo el mundo va a querer aprovecharse de la situación política y eso el gobierno, por supuesto, tiene que parar las orejas y mirar con objetividad lo que está pasando en las cifras del sector privado. No debería negociarse, porque se ha hablado en determinados momentos de decir que se pague este marzo, hasta cierto monto, hasta solo 4.000, que se les dé productos, en fin, aspectos que incluso la central obrera boliviana y otros sectores, obviamente, no están de acuerdo. Por supuesto, y además, en mi caso, si es que a mí me preguntarán qué hubiera hecho yo, no negociaba para nada. La normativa está ahí y se cumple el decreto, para de contarlo. ¿Y dónde más empezar a hablar más de eso? Porque uno da pie a que le vengan a negociar, a que le vengan a poner una otra postura que, desde mi punto de vista, no... Luis Arce, no hubiese negociado. No, jamás. Estaba el decreto a cumplirlo, porque no es ahora. ¿Hace cuántos años que ya está vigente ese decreto? Bueno, no. A tomar en cuenta los datos. ¿Qué pasa con estos indicadores económicos? ¿Por qué le digo? Parece que Bolivia le va a ir bien también a la región otra vez, otro año. Creo que las proyecciones van por ahí. Sí, sí. Primero que, como siempre, los organismos internacionales, Fondo, Banco Mundial, inclusive la CEPAL, a principios de este año, nos daba un crecimiento que no superaba el 4%. Luego, en abril de este mismo año, ya empezaron a rectificar sus proyecciones. Nos subieron un poquito más. Le dieron unos... Unos puntitos más. Unos puntitos más. Para ver que estarían en línea con lo que está ocurriendo en la economía boliviana. Pero definitivamente ya si uno conversa ahora, en nuestros últimos meses del año, con personeros de organismos internacionales, ellos están claros que una vez más Bolivia... Para ellos, dicen, vamos a estar entre los primeros lugares. Yo creo que una vez más vamos a estar en el primer lugar. Sí, hablaban entre el primero y segundo, que han dicho algunos organismos. Yo creo que ocupamos el primero una vez más esta gestión. Y por lo tanto, ya serían, pues, mire, el 2009. Ocupamos por primera vez el primer ritmo de crecimiento en la región. El 2014, 15, 16, 17 y sería 18. Son seis años que Bolivia estaría comandando, liderizando el crecimiento económico. Y eso, por supuesto, no es una casualidad. Creo que los bolivianos hemos hecho bien las cosas, porque cuando uno visita otros países, bueno, la Argentina, Brasil, etc., uno se trae, pues, un sabor amargo de que la cosa allí no está bien. Pero cuando uno llega a su país, en Bolivia, aquí estamos muy bien. Así que... La situación es complicada en Argentina hoy. Muy. Brasil también. O sea, ha estado... He estado en ambos países. En ambos países. He estado en ambos países en los últimos dos meses. Y en Argentina es sumamente complicado, inclusive, mire usted cómo son las cosas ahí por la inflación y por la devaluación que han sufrido. En muchas tiendas, en muchos productos, los vendedores no quieren fijar el precio. Porque, claro, hoy vendo a X precio, mañana, en cuanto voy a comprar la nueva mercadería para revenderla, para volverla a vender. Entonces, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y, por supuesto, hay una mirada de lo de la población argentina hacia Bolivia. Hoy Bolivia está en el pensamiento, está en los labios de todos los argentinos cuando ven la crisis económica que están atravesando. Entonces, queda claro que estamos mucho mejor. En el caso de Brasil también, es incuestionable ver en las calles, en Brasil, ver la pobreza. Y la pobreza es extremo porque hay gente que, seis, seis y media de la noche, en plenas avenidas de Sao Paulo, está sacando sus colchoncitos o sus cartoncitos para echarse y dormir. Porque son gente que no tiene un lugar donde ir a dormir. Y, entonces, la pobreza no necesita uno mirar las estadísticas, está en la calle y a simple vista. Hay pobreza, hay una diferencia enorme entre ricos y pobres en Brasil. Y eso, poco a poco, más bien dejamos de ver en nuestro país. Las estadísticas nos van diciendo que la brecha entre ricos y pobres la vamos cerrando, más bien, en lugar de abrirla como en otros países. Y todo esto se debe a la aplicación de un modelo económico que es muy diferente al que vienen aplicando Argentina y Brasil, por supuesto. Esa es una de las grandes explicaciones que se tiene. Y la otra, por supuesto, es que el sector público en nuestro país tiene una tasa de inversión de cerca del 13, 14% del producto. Mientras que en la Argentina estamos hablando de un 3% y en Brasil del 1,8% con respecto al producto. Entonces, queda claro lo que está pasando. El sector privado en Argentina y en Brasil, por la crisis que atraviesa, no invierte. El sector público no invierte. Entonces, la economía no crece y no sale del fondo. En nuestro país tenemos un sector público que invierte, que hace grandes obras, invirtiendo no solamente en temas de infraestructura, sino en temas productivos y todo ello, que le permiten tener la tasa más alta de inversión pública respecto al producto de la región. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un sector público que empuje el crecimiento, que empuje la reducción de la pobreza, de los niveles de desigualdad entre ricos y pobres en el país. En fin, todo eso se viene haciendo en Bolivia y eso es justamente lo que no ocurre en otros países. Mire, se venía hablando, y me hacía acordar cuando hablaba de la devaluación y todo aquello, de defender la bolivianización. Incluso, usted recuerda hace semanas nada más el tema de que el Banco Central no va a vender el dólar y que se va a perder, y eso ha generado y empezó a buscar. ¿Qué pasa con este tema, Luis? Bueno, miren, eso es un tema, desde mi punto de vista, que las redes sociales fundamentalmente han buscado hallar personas desinformadas, y de esas existen muchas, lamentablemente, y que caen y que creen. Yo tengo una experiencia, yo estuve en México hace unas tres semanas atrás, no, dos semanas atrás, en realidad, y bueno, yo no tengo roaming en mi celular en México, estuve aterrizando en Bolivia, ya vi los periódicos bolivianos e inclusive miren las cosas que ocurren con esos rumores que hacen daño a los bolivianos. Entonces, allá me invitaron a dar una charla en la Universidad de Monterrey, y cuando yo voy, estaba el director de carrera de Economía de la Universidad de Monterrey, que es un boliviano, muy contento de que un boliviano esté triunfando en el exterior, y él me dice, mira, yo soy economista, tengo aquí mis investigaciones, he visto que en Bolivia está bien, pero este rumor que ha llegado desde Bolivia de que se va a devaluar, realmente yo lo he visto por todos lados y no hay por dónde, pero tú tienes que ayudarnos, ¿en qué te ayudo? Los alumnos acá están recibiendo de sus familiares estos WhatsApp, estos memes, toda esta información, y ellos están asustados y estamos en plena época de examen. ¿Y qué es lo que temen ellos? Le preguntan. Que haya la devaluación y que ellos no puedan pagar, porque allá una pensión de un semestre son 7 mil dólares, que no es una cosa barata, y claro, sus papás les mandan para pagar y vivir allá, y si hubiera la devaluación ya no les alcanzaría, de acuerdo a ellos, para pagar. Y entonces, los chicos estaban ahí a puertas de los exámenes, y no estaban queriendo estudiar, estaban muy desmotivados por el tema económico, miren el daño que se hace ahí. Pero el otro daño que me ha aparecido, y se los voy a graficar tal cual, es que yo aterrizando, que te decía, de México, y bueno, pegando mi celular y me entran muchos mensajes. Todos los mensajes. Inclusive, este de un amigo que me llama con un mensaje de voz que me dice, que urgente quería comunicarse conmigo, que lo llame. Y digo, ¿qué habrá pasado? Lo llamo a este mi amigo, y me dice, tú eres mi asesor económico y te vas a México y me dejas aquí con los problemas. ¿Qué problema? Me dice, me llegó un meme, una información de que, un whatsapp, que me dice que iba a haber una gran devaluación, y yo tengo mis depuestos a plazo fijo en bolivianos. Me asusté, quería saber qué pasaba. Como no te encontré, fui al banco, saqué el depuesto a plazo que tenía en bolivianos, compré dólares, y deposité en un depuesto a plazo fijo en dólares en un banco del sistema. Pero le digo, oye, primero que todo apunta a que no hay ningún fundamento para que haya movimientos de tipos de cambio. Segundo, al ir y retirar tu dinero, has perdido los intereses en el banco. Sí, me dice. Luego, cuando has hecho el cambio de dólares, has perdido por el tipo de cambio. Sí. Y encima deposites en dólares, donde la tasa de interés es prácticamente cero. Sí. Todo eso has perdido por un rumor. Sí. El rumor. El daño. El daño. Yo entiendo que lo que se trata de hacer es dañar la gestión económica, la gestión del presidente Evo. Está claro. Está claro. No hay por dónde perderse. Pero por hacer eso, se está dañando a estudiantes que están sacrificándose por estudiar en el exterior. Se está sacrificando a gente asustadiza, a gente que no está bien informada, gente que tal vez no tiene el acceso suficiente a la información como para poder darse un sano juicio sobre lo que ocurre en el país. Y encima los rumores y todo eso le hacen perder dinero y le hacen perder la mejor situación que tenía económicamente. Entonces, creo yo que no se está midiendo el daño que se hace solo por echar barro a la gestión del presidente Evo. Entonces, la reflexión para todos es que no hay que creer todo lo que uno recibe en el celular. Segundo, hay que informarse más. Porque básicamente lo que yo veo es que hay mucha gente desinformada caminando por nuestro país y expresa fácil de los rumores. La mejor manera de combatirlo es informándose. La situación económica está bien en el país. No hay ningún problema. La economía de Bolivia goza de muy buena salud. O sea, somos... Es paradójico porque yo como he parado mucho afuera en los últimos meses yendo de aquí para allá justo a hablar del modelo boliviano. La sensación de todos afuera es que Bolivia está súper bien y todos quisieran estar como Bolivia. Y cuando venimos aquí, ¿no? Estamos mal. El rumor, la información que quiere circular distorsionando las realidades, que estamos mal. Cuando en verdad los indicadores económicos, que lo manejan los organismos internacionales también, dan cuenta que Bolivia está gozando de muy buena salud, que no hay por qué preocuparse, que la economía marcha como debería marchar e inclusive creo yo que ha mejorado un poco más con respecto a lo que uno podía esperar. Tiene el día de mañana a propósito y con eso cierro la explicación. En Cochabamba tenemos entendido sobre el modelo. Sí, sí, sí. Me invitaron a la Federación de Petroleros, tanto la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia como los sindicatos en Cochabamba y vamos a ir a sentarnos a Cochabamba para dar la charla sobre el modelo económico y los resultados que se han obtenido hasta ahora. Así que contento de recibir la invitación. Muchas gracias, va a comer muy bien. Va a comer muy bien. Muchas gracias, es un gusto, siempre bienvenido. No, a la orden. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a una pausa y ya volvemos.